La verdad que sí, muy contento por este aniversario número 5. Yo la verdad que quiero agradecer a Jorge, a Cristian, que tuvieron la confianza en mí para poder estar a cargo de la escuelita. Hace tres años que arrancamos con esta escuelita y bueno, la verdad que hemos ido creciendo día a día, año a año, con el hecho de traer niños y más que enseñarles a jugar fútbol, enseñarles a tener amigos, que es la idea básicamente acá. Bien, bueno, ¿cómo se trabaja, digamos, en cuanto a los horarios, las edades? ¿Qué nos puedes contar de eso? Y acá tenemos dividida toda la semana, porque tenemos chicos de 3 a 6 años en un turno, de 6 a 9 y de 9 a 12. Después tenemos inferiores también, que es hasta 17 años. Tenemos Mami Fútbol, tenemos Papi Fútbol y ahora hemos arrancado con fútbol femenino. Así que, bastante completito. Bien, bueno, bastante inclusivo también, el proyecto nos comentaba Jorge. Sí, sí, tenemos fútbol inclusivo hace dos años. Tenemos chicos que vienen de la capital, de Rivadavia. Que la verdad que eso nos ha venido muy bien, porque son chicos que a nosotros nos hacen muy felices que estén. Y bueno, se han sumado y la verdad que es algo que nos tiene a nosotros muy orgullosos. Bien, no es una guardería, claramente, sino una familia. Vienen los padres, comparten la tarde con ustedes, con los chicos. Sí, sí, totalmente. Nosotros también queremos agradecer a los papás, que son los que nos tienen mucha confianza. Tanto a los dueños, a nosotros, a los profes. Porque la verdad que, bueno, hoy por hoy, como está el tema de la calle, los niños que andan abandonados. La verdad que, bueno, hemos tenido muchos niños que han venido de la calle, que nos venían a pedir tratar de entrenar por lo menos un día a la semana, porque no han alcanzado la cuota. Y nosotros lo hemos tenido y los tenemos acá. Así que, la verdad que eso para nosotros también es algo muy lindo. Bueno, por último, la invitación a quienes quieran sumarse a ser parte de la Petro. Sí, sí, los que se quieran sumar. Estamos de lunes a viernes. Cualquier cosa, los horarios, bueno, pueden venir por acá. Acá hay horarios para todas las edades, de 3 a 17 años. Y bueno, fútbol femenino, papi fútbol para los papás también. Y también fútbol de las chicas, de fútbol femenino.